Música Ese sí trae peso, peso mexicano, el sí está bien ¿Cuánto pesa unos 90 kilitos cada quien? Por ahí, ¿no? 120 120 libras o kilos 120 kilos vienen igualando los ya convertidos en libras, es bastante Entonces sí, tienen algo de peso Entonces la segunda pelea es eso Hugo contra Alejandro La tercera va a ser Marcos contra Marcos Bueno, empezamos con este round, esos aplausos Queremos ver espectáculo, queremos ver Queremos ver que sí se dan sus chingadas, su solita Hay que darse Ahí se está dando con todo Queremos ver espectáculo en la condición ellos, son maestros, ellos aguantan. ¡Cuidado! Cuidado, qué pasó por ahí y ahí. Un mal golpe, todo bien, todo bien. Entonces ellos... ¡Ah, y yo no me acuerdo con esto! Pero por peso. Pero me voy a hacer un poco de tiempo. No me voy a hacer algo así. Me voy a hacer un poco de tiempo. No me voy a hacer nada. No me voy a hacer nada. Me voy a hacer algo. para mí. No, 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 no. ¿Son primos o son sobrinos? Bueno, vamos a ver el segundo round. Mientras respira, hay otros seis minutitos de acción. Las indicaciones ahí del cronometrista y de la campanita de el amigo Beto. Así dice él, ¿verdad? Cuando narra el box, el amigo Beto. Suena la campanita, dice él. Entonces, es muy difícil. Amos de Nášte, acá es tufte. Es una meada, me matzica pelea, me matzica a mi adquivusión. Y es mi abogado, mi abogado, mi abogado, mi abogado. Es mi abogado, mi abogado. Y es mi abogado. Y es mi abogado. Eso, tú tienes que hacer los chingarazos. Cuidado, cuidado, no es jaripeo. Parece que iba a montar ahí al... Él es jinete, no es toro. Haciendojan queлись de mirar en cabaveo. dennis antes era una absurda para tu fuera. Ha McEachεί, tengo que estar ahí allá, pero Rubénesa sería mucho otra vez. A tu cerca dicen que nos volvamos. Entonces si si no, salimos y no guestos o de ti. . y se va a romper el mecate de peso, no por fuerte. Esos aplausos, sí, está bien el espectáculo, está bien. También, me decía bien, está mal, a grabar aquí, amigo de la Ape Digital, amigo Beto, que igual aporta a veces para box-exhibición. Esos aportes a la iglesia, claro, aquí están hablando de mi tío, pero yo vivo, pero yo creo que es mi tío, pero me dicen, ¿me dice, me dice, puro, Prentense, ¿no? ¿Qué es lo que? Prenta es una tía, ¿no? Tía en la tía, ella está en la tía, ¿Quién es Alejandro? ¿Quién es Alejandro? Ese es Alejandro Hugo. A Hugo para identificarlos. Aquí no lo conocemos. Ahí vemos a Hugo, vemos a Alejandro. Alejandro es el de la máscara, mascarilla. Roja, o su protección de color rojo. Y el de color negro, su protección es Alejandro. El último segundo sí vale una patada. Andrés. Son de abajo, ya quedamos. ¿Cuándo hay buscado aquí allá? Ya se ve, 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 ya se ve. Se ve, ya 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 se ve. ¡Gaby, 1945! ¡Gaby, Towards Bradley! desmayando con una fuerte que se tocó por la oreja. Ahí está, vamos con todo. Ahí están los donadores del premio pues al tiro, viendo, echándose una chelita ahí. Los que están tirados, tienen que pillar. Una. Uno. Tres. Cuatro. Tenemos que ir en este momento, porque van a estar este asunto a las retas. Zárez, continúa. Vá, Jerez, vá. Acción, muy ruchta. Bien, Ruto. Y yo estoy en maja, ¿cómo? Bukit y ruchta, bautizo aquí, yo estoy en ocho, bautizo. Ahí está ya. ¿Qué gusta estos aplausos para esta pelea? Esta tarde, la segunda pelea, mi más pelea, vamos a esperar la última pelea. Ahí va a determinar los jueces, quién gana, quién se lleva el puntaje, quién gana los 600 balotes y los 400 pesitos. El lado, el de la... Hugo, ¿es el ganador o es Alejandro? ¿Es Hugo? Ahí él gana. Agradecer sus aplausos para esta pelea y gracias por participar y venir con nosotros a darnos esta emoción, esta diversión sana. Son los maestros que representan o que vienen de Oaxaca, de carácter mixta, algo así, ¿verdad? O cómo se llama, artes marciales mixtas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!